Somos una administración municipal comprometida a trabajar por el bienestar ciudadano, con obras que garantizan el cumplimiento del buen vivir establecido en la Constitución. Guiados por esos ideales, hemos atendido a las múltiples solicitudes por parte de los moradores de uno de los barrios con más historia y cultura del cantón, el Barrio La Vega, en donde, previa socialización por parte del señor alcalde y los moradores, se ha acordado efectuar el cambio de redes de alcantarillado sanitario en el lugar. El señor alcalde es muy consciente, para qué, yo le agradezco y nosotros como los moradores del barrio La Vega vamos a dar un ejemplo a los demás barrios, porque tenemos que meter el hombro todos, porque si queremos un barrio que salga adelante tenemos que trabajar, meter el hombro, así sea con una ayuda pequeña, económica o mano de obra calificada, eso sí estamos de acuerdo y así yo quisiera que todos los barrios, todos los dirigentes, los que me escuchan, una, el pueblo se comprometió a trabajar con el señor alcalde y nosotros como estamos al frente, vamos a luchar y también apoyarle al señor alcalde, porque eso deberíamos nosotros apoyarle, porque caso contrario no vamos a llegar a ningún lugar. También le quiero agradecer públicamente que hizo la limpieza de aquí, de la entrada de La Vega, que esos escombros que estaban botando de diferentes sectores, no botaban escombros, sino basura y animales muertos, estaba siendo un criandero de gallinazos, entonces que estaban dando un poco más de espectáculo aquí a La Vega, especialmente a los restaurantes que aquí tienen, que preparan aquí la comida criolla, aquí en nuestro sector, y vienen bastante gente los días, sábados y domingos a servirse la comida de aquí, criolla del barrio La Vega, el seco de chivo, la fritada, la gallina criolla, entonces también le agradezco públicamente al señor alcalde que nos supo escuchar. Otros trabajos también realizados aquí han sido la construcción de bordillos en las principales calles del sector, así como la limpieza y adesentamiento del lugar conocido como la escombrera, que una vez limpio mejoró mucho el aspecto de la vía principal de entrada a este barrio. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.